qué tal en este vídeo les mostraré el proceso para que la estación haga una trissección bien para esto tenemos que estar en el menú de coordenadas recordando cómo llegar al menú de coordenadas entramos acá a menú y en menú nos vamos hasta la opción de coordenadas subiendo bajando con el cursor y le damos enter para ingresar acá nos vamos subimos o bajamos nuevamente y llegamos a la parte que dice trissección en este caso sería la número 1 vamos a la trissección enter acá dice con o sin le decimos que con elevación en este caso calcula la elevación de la estación la altura del instrumento es 0 como podrá que ser donde problema pero ahí colocaríamos la altura medida con cinta ya que pregunta el punto a vamos al punto a usamos la memoria interna porque ya lo tenemos previamente medido le damos al punto y le decimos que en este caso es el punto 3 enter y aquí me muestra las coordenadas del punto 3 enter y luego le digo ahora me dice apunte al objetivo y mida listo ahora ya tiene el punto a como vemos en la gráfica está marcado ahora está el punto b me habilita la opción del punto b memoria interna el punto sería el número en este caso vamos a seleccionarlo acá por si va a punto sería el punto número 2 enter me confirman las coordenadas le digo enter luego teclear el alma coordenada ok vamos a ver vamos a introducir el valor del punto 1 el punto 0 en este caso el punto 0 en este caso tiene que ser enter teclear y estamos listos para medir bien una vez listo para medir le damos en el botón de medir en este caso acá el mide y aquí me entrega los resultados que son las diferencias o los deltas que tenemos de registro ok puedo medir un punto c o sea un tercer punto si quiero o le digo fin para que haga la trissección calculo de la estación con esa información vamos acá a fin y le decimos tecleran estos serian los datos de la estación de los valores calculados de donde esta posicionada la estación le digo teclear o me dice fuera al alcance de tolerancia bien esto principalmente pasa porque tenemos un tema con la trissección pero el modo del ejercicio sería básicamente como lo estamos viendo a continuación con la lente para continuar ok y aquí le decimos fin una vez ya resuelto el error que vimos a continuación que no es un error malo realmente es un error que está diciendo que la decisión no está bien hecha y básicamente habría que volverla a hacer pero para efectos del vídeo no la voy a volver a repetir en cámara sino que la vamos a ver ya resuelta como lo tenemos ahorita ya podemos irnos a la parte de hacer una medición o un replanteo que eso la parte de replanteo lo vamos a ver en un próximo vídeo bien espero que el vídeo les sea de utilidad y cualquier consulta a la orden saludos y gracias por vernos gracias 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 gracias